Hoy te estaré hablando sobre las ICOs a la inversa y cómo se están financiando los proyectos del futuro. Empezamos. Es normal que las personas se confundan cuando escuchan términos como IPO, ICO, IEO, STOs y ahora un nuevo término que se llaman ICOs a la inversa. Déjame explicarte algo que a mí me parece fascinante. En la era pre-Bitcoin, pre o antes del Bitcoin o antes de la Blockchain o antes de las criptomonedas básicamente el término para financiar empresas eran las ICOs que son las ofertas públicas iniciales. Las empresas establecidas o no lo que hacen es salen a bolsas para buscar liquidez y con esa liquidez pues expandirse en nuevos países, crear nuevos productos o básicamente hacer crecer la empresa. También después recuerdo cuando empezó todo el movimiento de los Business Angels. Los Business Angels son inversores que buscan a emprendedores con unas ideas, les financian para llevar a esas pequeñas empresas a poder básicamente cumplir sus sueños, crear más empresas en tu país o en el mundo. Después recuerdo el boom o la fiebre que hubo sobre el crowdfunding que eran empresas que decían bueno, yo necesito por ejemplo 100.000 euros, entonces encuentro que 100.000 personas me den 1 euro y eso se llamó crowdfunding que también tuvo muchísimo éxito. Pero con las criptomonedas llegó un término que se llama las ICOs que son las Initial Coin Offers o básicamente las ofertas iniciales de moneda que fue básicamente es un instrumento, un vehículo súper novedoso, súper eficaz para recaudar fondos, para montar empresas. Lo que pasa es que vino acompañado de muchísimos oportunistas, muchísimas estafas y bueno, y la ICO tiene una doble cara, ICOs que salieron bastante bien, ICOs que no salieron tan bien y después también las ICOs dependen mucho de la situación del mercado. En un mercado eufórico, alcista, las ICOs funcionan muy muy bien, en un mercado pesimista, un poco deprimido, las ICOs no funcionan bastante bien. Ahora, la próxima, la nueva evolución en el mundo de financiación de empresas, porque en el vídeo de hoy te quiero hablar de un término que a mí me llamó mucho la atención, que son las ICOs a la inversa. Sí, 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 me has entendido bien, ICOs a la inversa. Pues la nueva generación que se está creando en el mercado de las criptomonedas es las STOs. Las STOs es una evolución natural de las ICOs con mucho más, digamos, mucho más orden, en la cual realmente el inversor tiene acciones de la empresa, hay mucho más documentación por parte de la empresa y por parte del inversor, y es toda esta documentación o acreditación hace que este proceso sea mucho más profesional, mucho más seguro, tanto para la empresa como para el inversor. Después de las STOs han nacido las ICOs, que son los exchanges, básicamente las casas de cambio de criptomonedas que dicen yo patrocino un proyecto y la financiación se hace a través de mi exchange. Y bueno, esto es básicamente en la situación en la que estamos ahora. Estamos ahora viendo en primera fila la creación de STOs, IEOs, ICOs, y bueno, yo estoy súper agradecido de estar vivo y poder ver toda esta evolución que estamos viendo en el planeta. Obviamente hay cosas que no van bien, hay cosas que van bien, pero lo que es innegable es que la humanidad a nivel tecnológico está experimentando unos cambios que, como toda la vida, tienen aspectos muy, muy positivos y obviamente pues tiene aspectos que podría dar para muchos debates para otro video. Pero centrémonos, porque hoy de lo que te quiero hablar es de un concepto nuevo que se llaman las ICOs a la inversa. ¿Qué son las ICOs a la inversa? Pues inicialmente en este mercado había muchísimos emprendedores, empresas pequeñitas, ideas, para que en un futuro se pudiera, digamos la blockchain pudiera entrar en internet y crear un internet mucho más robusto. Pero las grandes empresas como pueden ser Deloitte, IBM, Microsoft, Facebook, WeChat, Amazon, muchísimas, ¿qué más? Se me escapan, hay tantas empresas. Lo que han hecho es decir, ya va un segundo. Nosotros somos, digamos, muy grandes, tenemos muchísimos usuarios, tenemos muchísimos desarrolladores y lo que vamos a hacer es una ICO a la inversa. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estamos viendo es empresas establecidas, como puede ser Telegram, como puede ser Facebook, como en un futuro puede ser Amazon, o como puede ser tranquilamente Google, que no se ha posicionado en todo este tema, pero seguro lo va a hacer, o empresas como Microsoft o como IBM, que ya está trabajando con Stellar. Estos grandes monstruos tecnológicos están empezando a plantearse la posibilidad de hacer ICOs, STOs, IEOs o ICOs a la inversa para conseguir recaudar fondos para introducirse en blockchain. Esto tiene, básicamente, por una parte, es muy emocionante, porque estas empresas son tan conocidas que lo que hacen es que aumentan la concienciación sobre blockchain y criptomonedas. Al aumentar la concienciación a nivel global, porque solo entre WhatsApp y Facebook estamos hablando de casi 2.8 billones de usuarios, las grandes tecnológicas con estas ICOs a la inversa, lo que van a aportar es que la gente se dé cuenta de que tiene la posibilidad de empezar a tener control de su propio dinero. La gente se está dando cuenta que, además del dólar, del euro o de la moneda de su país, puede tener acceso a otro sistema financiero que se está creando, que requiere mucha más habilidad, mucha más destreza, porque empiezas a tener no solo dinero, sino la responsabilidad de tu dinero. Entonces, yo veo de forma tremendamente positiva este nuevo concepto de ICO a la inversa. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que muchísimas personas en el mundo se van a hacer eco de cómo funciona el Bitcoin, cómo funcionan criptomonedas de pago, cómo puede ser Dash, Bitcoin Cash, Monero, cómo funcionan plataformas, cómo pueden ser blockchains, como puede ser IOTA, como puede ser Cosmos, Tezos, Polkadot, Cardano, Orbs, muchísimas, o EOS, muchísimas plataformas que lo que van a hacer es que los desarrolladores básicamente programen sobre estas plataformas que van a permitir llevar a Internet hacia una evolución sobre transparencia, básicamente tener Big Data y transparencia unidas. Entonces, lo dicho, estamos en un mundo donde, número uno, préstame atención, número uno, hay más dinero que nunca en el planeta. Número dos, se necesitan personas que entiendan y se posicionen en lo que está pasando en el mundo. Punto número tres, la adopción va a ser muy, muy rápida por la entrada de estas tecnológicas en el mundo blockchain. Y bueno, yo lo insisto, siempre lo he dicho, lo decimos en formación en criptomonedas y en la escuela, cada miércoles y cada domingo, le decimos a toda nuestra comunidad. Señores, hay que aprender habilidades del futuro, hay que aprender, hay que meter las manos en la blockchain, hay que saber cuántas criptomonedas hay, para qué sirven, qué plataformas hay, cuál es la diferencia entre criptomonedas que van a servir para pagos, criptomonedas que van a servir, o blockchain que van a servir para mejorar los datos, mejorar los pagos, mejorar las finanzas, mejorar, integrar toda la tecnología, básicamente la comunicación entre máquina y máquina. Y sé que te estoy contando mucha información, pero lo que queda claro es que las ICOs a la inversa, suben la concienciación, informan a todo el mundo sobre las criptomonedas y la blockchain, hacen que las empresas que tienen los monopolios, van a querer seguir manteniendo los monopolios y el poder en el futuro, y hacen que pequeños emprendedores que sean capaces, que no sean grandes, pero que sean rápidos, sean capaces de colaborar con estas grandes tecnológicas, o crear soluciones que puedan ser compradas por estas tecnológicas. Lo dicho, lo digo hoy, lo digo siempre, vivimos en un mundo tremendamente apasionante, yo no voy a dejar de viajar, no voy a dejar de dar la vuelta al mundo, para poder enterarme de qué es lo que está pasando, y llevártelo a tu teléfono móvil, a esta pantalla, para que poco a poco despierta tu curiosidad, y te des cuenta que estamos ante la mayor transferencia de conocimiento, nunca jamás vista. Nos vemos en el próximo vídeo, recuerda dar me gusta a este vídeo, recuerda compartirlo, porque si te gusta todo el contenido que hacemos en Formación Criptomonedas, seguro que puedes ayudar a que este mensaje llegue a más personas. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!